Hola, soy Disney Junior, y bienvenido a mi asombroso mundo. El mundo de Disney Junior, vamos a tener mucha diversión. El mundo de Disney Junior, aquí podemos jugar. Aquí, oh sí, en el mundo de Disney Junior, es tú y yo, yo y tú, vamos a tener mucha diversión. Aquí, en el mundo, el mundo de Disney Junior.